Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bieneser Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 al domingo 10 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos, que lo siga haciendo, que se mantienen suscritos al canal o si te quieres suscribir al canal te invito a que lo hagas. Te recuerdo que no solo hay que suscribirse sino también darle clic a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Yo lo llevo a hacer regularmente una vez a la semana entre viernes, sábado y domingo. para la semana que le sigue. Bueno, pues antes de comenzar también quiero recomendar nuevamente a Luis. Luis es un vidente, un sanador que vive en Cuautla, México, pero también da consultas internacionales y le conozco en persona. Él me ha dado tratamientos y nada más puedo recomendarlo. Aparte de las sanaciones emocionales, energéticas, físicas, también da tratamientos faciales y demás. Entonces, bueno, voy a pasar el teléfono, lo voy a poner aquí también por escrito. es 52, que es México, luego 735, que es Cuautla y el teléfono es el 1-82-14-69. Repito, 18-21-46-9. Entonces, bueno, si le quieres contactar, de hecho le vi esta semana que acaba de pasar y me comentó después de que lo había anunciado en el video anterior, de que una persona le había contactado de la Argentina, lo cual me da mucho gusto. Espero que te haya funcionado como me ha funcionado a mí. Y bueno, este, voy a estar anunciando los servicios de Luis, porque la verdad, honor a quien honor merece. Y pues sí, este, hay que multiplicar la buena energía, la buena vibra. Y bueno, como dicen en Costa Rica, pura vida. Muy bien, empecemos con la lectura de las cartas. Empezamos con las de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y bueno, también les comento, este, que por fin voy a adquirir una cámara nueva, este, que ya estaba con ese deseo desde hace mucho tiempo y Canon subió una oferta muy buena y bueno, voy a poder comprarla. De hecho, bueno, ya la compré, pero estaba agotado el modelo de tan buena la oferta. Entonces, bueno, probablemente la próxima semana llegan a enviar la cámara. Y el propósito para mí con esta cámara es sacar buenas fotos de mis obras de arte. Y no solo eso, sino bueno, sacar buenas fotos que van a ser mis referencias fotográficas. Y así ya no tengo que estar pagando las autorías de las fotografías. Y bueno, pues aparte, pues puede ser como negocio nuevo o aparte, ¿no? El vender mis fotografías. Este, entonces, bueno, ando entusiasmado con esa idea y con el nuevo bebé que llegará, no sé, calculo, tal vez en dos semanas. Este, pero sí es, sí me era importante conseguir este nuevo equipo. Y gracias a Dios, los ángeles proveen con las cosas que uno necesita. Muy bien. Y estas cartas que también son de Drone Vichos, son de la sanación con los ángeles. Saca una carta y siempre digo que está pensado en especial esa carta para quienes cumplen años o celebran algo, pero este, voy a incluir de ahora en adelante también para alguien que tiene algo importante en esta semana, ¿no? Tal vez, bueno, en este caso sé de alguien que va a tener una cirugía y seguramente va a ser exitosa y va a estar súper padre porque pues ya van a arreglar lo que necesita arreglo y la recuperación también seguramente será muy exitosa, pero bueno, en este sentido pues esta carta es para esta persona. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Femenin, femenino. Así se ve la carta. Y dice, I allow my feminine nature to shine brightly as a valuable part of my identity. Yo permito que mi naturaleza femenina brille de tal manera que sea una parte muy valorable de mi identidad. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo trabajar nuestra parte femenina. Se dice que desde nuestro cuerpo físico la parte izquierda es la parte femenina y que la parte derecha es la masculina. Y bueno, como todo el yin-yang hay un equilibrio siempre entre positivo y negativo. De hecho, bueno, si lo vemos desde un átomo, ¿no? Este, los protones que son positivos, los electrones que son negativos y los neutrones, pues neutros, ¿no? En la electricidad, o sea, siempre hay este positivo o negativo, ¿no? El bien, el mal, luz, oscuridad, etcétera. Entonces, bueno, no podemos vivir sin la contraparte, pues, ¿no? Es parte de la naturaleza misma. Y bueno, nos está pidiendo activar o trabajar un poquito más la parte femenina. La parte femenina, pues, es todo lo que representa para uno lo femenino. O sea, yo parto siempre de la madre, ¿no? Porque de hecho, bueno, acá está representando una mamá a la virgen con su hijo. Entonces, pues, ¿qué representa para nosotros una madre amorosa normalmente? Bueno, pues eso, ¿no? El amor, el cuidar, el procurar, el proteger, el apapachar, el guiar, pero todo de una manera muy sutil y amorosa, ¿no? Este, no con esa rigidez o disciplina de la parte masculina. Entonces, si nos vamos en contacto con esa parte femenina, nos están pidiendo, pues, justamente ser de esa manera, ser amables, sutiles, amorosos, ¿no? Este, porque, bueno, pues, es lo que necesita ahorita más el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se te acerca una persona y necesita un consejo, necesita algo, pues, ser amables, ser cariñosos, este, entendedores, ¿no? Es lo que, pues, nos pasa con con mamá normalmente, de que podemos llegar con ella y contarle, pues, pasa esto y me siento así y, este, y no sé, muchas de las veces sí hay más decepciones, ¿no? Y entonces, pues, ya tenemos un hombre en el cual llorar y, bueno, quien nos apapache y nos, este, nos comprende y, bueno, tiene ya la experiencia de vida y nos va guiando, etcétera. Entonces, todo esto nos están pidiendo que trabajemos la parte femenina y todos los seres, independientemente de nuestro género, si masculino, femenino, ahora sí que también neutro, ¿no? De lo que estamos ahorita hablando, este, muy independientemente, pues, todos contamos con un lado masculino y otro el femenino. Y, este, pues, todo lo que asocie es con lo femenino, ¿no? Sobre todo esa sensibilidad, ese tacto muy fino de comprender y de saber apoyar tanto a uno mismo como a los demás. Cuando hablo de ser sutiles y amorosos, siempre hay que hacerlo también con nosotros mismos, ¿no? Empezando, siempre empezamos por nosotros mismos. Muy bien. Entonces, para el lunes y martes, la carta es Paz. Y es el arcángel Rafael. Y dice, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Así se ve la carta. Entonces, bueno, aquí Rafael nos está recordando que la paz proviene del interior, muy independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Como he comentado en varios videos pasados, bueno, pues, la violencia en México va en aumento. Y la verdad, muchas veces me entristece esto. Y, pues, bien o mal, me dejé contagiar con anterioridad de esta energía negativa que es la tristeza, ¿no? Y me recordó Luis, justamente, del sanador y vidente que estaba hablando, de que no deje que nada ni nadie opaque mi brillo, ¿no? Y, pues, aquí es exactamente lo mismo. No dejes que nada ni nadie opaque tu paz, ¿no? Entonces, la paz proviene de uno mismo. Y como adquieres la paz, la puedes adquirir, sobre todo a través de la meditación, a través, si no sabes meditar, el orar, el rezar, es algo muy similar a la meditación. Entonces, bueno, igual pedirle a la corte celestial que te ayude a sentir esa paz interna, ¿ok? Entonces, proseguimos con la semana, el miércoles y el jueves, la carta dice, ¡Liberación! Y dice, Arcángel Azrael, ¡Uy! Perdón. Ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Entonces, bueno, esto también tiene que ver un poquito con las lecturas anteriores. El soltar, el dejar, ir, el que si, no sé, alguien toma una decisión que tú sientes que es equivocada y pues dejarlos de libre albedrío, ¿no? Por eso está. Y si tú ya diste tu punto de vista, tu contribución y aún así, pues, no quieren hacerte caso, pues, liberar y dejar que las cosas simplemente sucedan, ¿no? Yo ahí, ya lo he dicho en videos anteriores, pues, admiro muchas veces a los papás que ven que los hijos se van a dar un ranazo y les dan los consejos, etcétera, y los hijos, no, 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 pero yo quiero. Bueno, pues, va. Pégate contra la pared y ya que vuelvas, pues, ya veremos cómo resolvemos, ¿no? Y, no me gusta mucho cuando dan la respuesta de, te lo dije, pero no llegues llorando conmigo cuando pasa esta situación, porque es una amenaza y al fin y al cabo, y pues, así somos, somos seres muy amorosos, pero también tan queridos de la vida que nos gusta experimentar, ¿no? Y pensamos que, este, pues, estamos haciendo tal vez algo novedoso, ¿no? Sobre todo los adolescentes. Entonces, bueno, liberar, soltar todas las energías negativas, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. Igual, nuevamente, a lo que vuelvo, la tristeza, si algo no pasa como tú quieres o si algo está ocasionando algo que no te agrade y ya se habló y no puedes cambiar esa voluntad, no puedes cambiar esa situación, pues, es liberar, ¿no? Hay, en realidad, hay dos opciones. O te separas completamente de esa energía, de esas personas o vives con esa situación porque no quieres separarte de esas personas, pero aceptas la situación tal cual y liberas esa energía de tristeza porque estás aceptando esa situación simplemente. Quiero compartirles también algo que me dijo Luis que tiene que ver con el perdón y me encantó. De hecho, me lo apunté para poder compartirlo con ustedes. Y dice lo siguiente. Perdono a todo aquel que necesita mi perdón y me perdono a mí mismo, aunque yo sé que en el plano espiritual no existe nada que necesite ser perdonado. Entonces, bueno, esto lo voy a poner en la parte donde dice mostrar más del video para que lo puedas copiar y lo puedas seguir. igual todo este año he puesto la oración de San Francisco de Asís que la voy a leer nuevamente porque creo que va muy de acuerdo a la energía que estamos viviendo hoy en día y dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia viviendo un día a la vez disfrutando un momento a la vez aceptando las adversidades como un camino hacia la paz pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad de modo que puedas ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente bueno quería compartirles esto porque de repente como decía en el video los videos anteriores se nos olvidan las herramientas que tenemos a nuestra disposición ok muy bien entonces proseguimos para el viernes sábado y domingo la carta dice magia me encanta cuando sale esta carta y dice arcángel asiel asiel raciel perdón y dice haz magia redescubre al mago en ti que transforma y asombra yo raciel te ayudaré en esto con tu devoción y constancia amén entonces bueno creo que queda bastante claro es un poco diferente porque dice aquí transforma y asombra mucha gente piensa que esto tiene que ver con sad kiel de transformar la energía negativa positiva esto es un poquito más juguetón el asunto casi ni siquiera consciente realmente hacer magia el sorprender es la sorpresa el wow no me imaginaba que me hubiera salido también el pastel perdón o no me imaginaba que pudiera quedar también esto o hacer esto entonces es el redescubrir nuestra propia magia y cada quien tiene su propia magia como que cada quien tiene su sazón en la cocina entonces bueno este esto es para el fin de semana por último la carta que mencionaba es para todos nosotros pero muy en especial para quienes celebran algo o tienen una situación especial un evento especial en su vida esta semana la carta dice música ok entonces bueno ahorita veo la primera carta de hecho con la paz y hay personas que me han dicho que no saben meditar que no pueden meditar que no les ha funcionado y a estas personas les he respondido de que la música es la que nos ayuda a transformar mucho nuestras emociones y seguramente lo has notado digo somos antenas receptivas y cuando es una música ahora si depende de la edad también pero una música que identifiques con una situación agradable este donde que se yo conociste a tu primer amor o que se yo cualquier situación te transforma te lleva a a esa época este pues la música ¿no? o simplemente no que haya habido un evento pero hay música pues que nos agrada que nos es sumamente agradable y nos envuelve ¿no? y nos da esa paz esa tranquilidad ese bienestar entonces bueno yo como lo entiendo nos están pidiendo justamente escuchar música para a través de la música ponernos en contacto con nuestro lado femenino con nuestro lado sensitivo ¿no? entonces este pues haz eso escucha música si hay una situación que te altera que te pone nerviosa que no sabes bien cómo manejar etcétera y escucha música ¿no? tan simple y ahora sí que bueno ten cuidado qué música vas a poner no vaya a ser de la música de de tristeza y de que me abandonaste y sin ti no puedo vivir ¿no? este porque bueno estamos sintonizando la frecuencia de lo que estamos escuchando entonces queremos subir nuestra energía no bajarla ¿no? muy bien pues creo que queda muy clara este la lectura no creo que sea difícil de comprender es un trabajo interno en el que nos piden mantener nuestra paz nuestra serenidad nuestra tranquilidad liberar soltar perdonar el hacer nuestra propia magia no este cada quien de nosotros llega a este mundo para contribuir de diversas maneras individualmente y pues cada quien tiene su magia ¿no? cada quien tiene su don entonces redescubre el tuyo ¿no? hay veces que también como se nos olvidan las herramientas de sanación se nos olvidan las herramientas que nos dio Dios que nos dio nuestro regalo divino entonces aprovecha tus dones tus virtudes y haz magia disfruta de la vida y no me queda más que desearte una muy bella semana llena de bendiciones también agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios de la semana pasada hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté de la semana pasada Gracias por ver el video.